Información para Cadena Televisión, desde la provincia de La Oroya hemos venido porque en horas de la madrugada se ha bloqueado la carretera central, aproximadamente desde medianoche hasta promediar las 8 y media de la mañana, donde ha sido bloqueada toda la carretera central. Desde primeras horas del día, el Sindicato Único de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la compañía minera Argentum Sociedad Anónima, se agruparon y bloquearon con piedras y llantas el kilómetro 141 de la carretera central Lima-La Oroya. En el sector de Tucto, casco verde del distrito de Morococha, Yauli-La Oroya, en exigencia sus pagos por utilidades, entre otros. Nos venimos a hacer una huelga, el señor funcionario que han estado allá ha ido a las unidades a hacer una reunión con todos los trabajadores, le ha dicho, ¿por qué poco el depósito? Entonces los señores funcionarios han dicho, no, este es un adelanto de utilidades nada más, después vamos a ver, se va a reintegrar, eso es lo que dijeron los señores funcionarios, por esa razón están indignados, se nos ha dicho un adelanto, entonces los restos, ¿dónde? ¿Cuándo se ha quedado justamente la otra cantidad de dinero? Ahorita no tenemos reunión, hemos tenido ya cuatro extra procesos acá en la dirección de trabajo, no hay solución. Un aproximado de 150 trabajadores participaron de esta medida de reclamo, quienes estuvieron ubicados hasta en tres puntos de la carretera central, ocasionando largas filas de vehículos. La policía liberó la carretera central aproximadamente a las ocho y media de la mañana, al dialogar con sus dirigentes. Los trabajadores llegaron hasta la ciudad de Huancayo para reclamar por la falta de pagos de las utilidades por parte de la empresa Argentum, que debería ascender entre los 5.000 a 6.000 soles, pero la empresa solo reconocería una parte de este monto. Ocho puntos, el primer punto, estamos pidiendo un bono de reconocimiento, lo que es sobre las utilidades, las utilidades que nos han depositado es muy poco, que en el 2017 hemos tenido poca producción, ha estado la empresa con una pérdida de 45 millones, pero sin embargo ha habido una utilidad moderada, pero en el 2018, pese a que no hay cuentas o no debe la empresa, ha pagado todas sus cuentas, y la producción ha sido superior y el bono ha venido 3.000 soles, 2.800, entonces debería ser por lo menos como el año pasado, por lo menos como el año pasado 6.000, 5.000, quese. Asimismo informaron que continuarían con su medida de reclamo, paralizando sus labores, y si fuera necesario, viajarían a la capital. Gracias. Gracias.